La transformación de las comunidades es un objetivo esencial de la política del Estado cubano. En ella deben involucrarse todos los organismos del Estado, tanto locales como nacionales, que permitan garantizar la atención a las necesidades materiales de la población, así como el vínculo directo de la participación social con el desarrollo cultural en cada uno de los barrios. En este sentido, varias han sido las tareas que han asumido los gobiernos municipales para llevar a los territorios lo que tanto han anhelado y ha formado parte de planteamientos continuos en las asambleas de rendiciones de cuentas. Ejemplos existen muchos. En la capital, más de 60 barrios han sido beneficiados y se observa la interacción con las personas que residen en estas zonas de los representantes de la sociedad civil cubana. El fanguito, la corbata, los pocitos, Zamora Cocosolo, la timba, los sirios, han sido comunidades capitalinas beneficiadas por estos cambios en los que también se involucra el pueblo, desde el conocimiento hasta la mano de obra en algunas construcciones cuyo fin es aportar al bienestar social. Hoy mismo contamos con cinco puntos de la agricultura que son los que están abasteciendo el comedor de los abuelos con especies, el ciclo infantil también. Eso es apoyo del gobierno y es prácticamente obligado que ellos tienen que recoger de lo que siembra, aportarlo a esos lugares. Además del apoyo que se les está dando a las madres con tres hijos también, de lo que sea, un aguacate, un poquito de yuca, un poquito de lo que ellos tengan, se les oferta a esas personas. Bueno, ese es un llamado que nos ha hecho nuestro presidente y los principales líderes de la revolución, de acercarnos cada vez más a la base, a las masas, a las personas. Y pienso que obviamente es esencial. Tú no puedes conocer a profundidad los problemas de un barrio si no conversas ahí con la gente, si no caminas, tocas los problemas con las manos y ese contacto con las personas es esencial cuando uno quiere avanzar en la solución de los problemas. A pesar de las carencias, se trabaja en hacer que el municipio responda a las necesidades de sus pobladores. Y para ello, es necesario que los miembros que representan al Estado cubano no solo conozcan de las problemáticas existentes, sino que palpen con sus propias manos cuánto queda para hacer. Esta es una de las motivaciones que el pueblo agradece, y admira, pues es un tiempo que se transforma en satisfacción para todos. Primeramente nací con la revolución. En el año 67, tengo 54 años. Con 19 años tuve mi primer hijo. Tengo tres hijos varones. Tengo tres nietos. Y la combate es el corazón de la vida del mundo, no sé. Aquí me crié, aquí jugamos, crecimos. Y estoy viendo cosas ahora que estoy más impactada todavía, como siempre. Enamorar mi barrio, de corazón. En este sentido, el desarrollo local en Cuba deviene en proceso de cambio con la visión de todos y las manos a la obra de los gobiernos populares. Elena Godinez Dalmau, Cuba Visión Internacional.